¿Qué es la donación de alimentos como un instrumento complementario de los programas sociales de combate al hambre? No ha sido aprovechado en nuestro país debido a que no existe un marco jurídico amplio y eficaz que pueda regular y a la vez incentivar la donación de alimentos. A unos días de los lamentables sucesos que devastaron varios estados de la República nos damos cuenta de que la solidaridad de nuestro pueblo es de un valor incalculable y que debemos de promover y propiciar de manera permanente y no sólo en momentos de emergencia que el pueblo de México se una. He aquí una gran oportunidad. Contamos en México con una legislación federal muy acotada en la materia que circunscribe el tema únicamente a la deducibilidad fiscal de inventarios y un conjunto de legislaciones locales deficientes que sólo atinan a dar cierta cobertura legal a lo que ellas mismas coinciden como un intercambio asistencialista entre particulares. Uno de los problemas de concebir y conceptualizar a la donación de alimentos como un acto altruista es que la misma es un acto propio del voluntariado y como tal queda circunscrita al control y operación de los sistemas para el desarrollo integral de la familia DIF, el cual en varios estados y en la mayoría de los municipios del país es prácticamente inoperante. Por esa razón es que las acciones de donación de alimentos no han podido contribuir a disminuir la pobreza alimentaria, ya que de acuerdo con el Coneval, la cifra de personas en situación de pobreza alimentaria aumenta aceleradamente. Esta iniciativa, por la que se expide la Ley General para incentivar la donación solidaria de alimentos y por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, propone modificar sustantivamente la forma en que los gobiernos se vinculan en los procesos relacionados con la donación de alimentos, dejando a un lado el papel accesorio y marginal de la donación en las estrategias de combate a la inseguridad alimentaria, trascendiendo la idea de que esas actividades son meramente altruistas para convertirlas en una política pública integrada del Sistema Nacional de Desarrollo Social de nuestro país. La solidaridad como la concebimos en esta iniciativa se acompaña de una detallada serie de derechos y obligaciones a donantes, donatarios y beneficiarios, y las facultades de las competencias de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Hacienda y Zagarpa, así como de los gobiernos locales como parte del Sistema Nacional de Desarrollo Social. En suma, proponemos trascender la idea y el concepto de la donación altruista para convertirlo en un acto responsable y solidario de política pública. Nuestra iniciativa pretende incorporar a las acciones de donación de alimentos como parte del Sistema Nacional de Desarrollo Social y ser convertidas en programas y políticas públicas impulsadas desde la Federación. Se pretende incorporar a la Política Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios a los alimentos perecederos, ya que son estos la materia fundamental de la donación solidaria a la que se refiere nuestra propuesta. El reto más importante y que esta iniciativa está orientada a resolver es que nuestro país no se presente en situaciones como la del encarcelamiento por robo famélico, ya que en la actualidad hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, mantequilla, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer. Este tipo de delito por lo general lo cometen las personas de escasos recursos, quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Coneval, suman 55.3 millones de personas. Nuestro país exige en estos momentos mayor solidaridad y congruencia, un entendimiento pleno de las circunstancias y destruir las barreras burocráticas que impiden que los ciudadanos mexicanos tengan mejores condiciones de vida. Es el momento de ayudar y lo podemos hacer legislando en la materia. No dejemos, compañeras y compañeros diputados, que tenga que venir nuevamente una tragedia para encontrarle salida a un problema que tenemos en el país, como lo es la falta de alimento en un sector muy importante de la población. Muchas gracias. Y eso tiene para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Coneval, suman 53, 55.3 millones de personas. Nuestro país exige en estos momentos mayor solidaridad y congruencia, un entendimiento pleno de las circunstancias y destruir las barreras burocráticas que impiden que los ciudadanos mexicanos tengan mejores condiciones. Es el momento de ayudar y lo podemos hacer legislando en la materia. No dejemos, compañeras y compañeros diputados, que tenga que venir nuevamente una tragedia para encontrarle salida a un problema que tenemos en el país, como lo es la falta de alimento, que no se tornillo ante la formación. Muchas gracias. ¡Mucho gusto! ¡Tu cartel! Gracias, diputado Francisco. Gracias, diputado Francisco. Túrmese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Salud para dictamen de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y en especial de Aline Anticio para opinar. Tiene el uso del ATA 1 hasta de 5 minutos, diputada Garnestina Zoroy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que de forma ya adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes, diputada, el señor presidente, se pide la pregunta a la diputada Ángeles Rodríguez y se pide para comenzar. Presidente, solamente para preguntarle al diputado Fabián Navas, si me permite sugerir. Hola, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros y ciudadanos, la corrupción mata. Cada año, la muerte cobra su diezmo de víctimas por los actos de corrupción gubernamental y empresarial en México. La tragedia que estamos viviendo nos muestra con índice sus consecuencias sobre la vida, la salud y la seguridad de las personas. Esta tragedia nos obliga a salirnos de lo acostumbrado y a plantear corrupciones de fondo que erradiquen la corrupción en el gobierno y en la sociedad. Por ello, en nombre del grupo parlamentario de Morena, acudió esta semana a presionar iniciativas para transformar el sistema nacional anticorrupción en un verdadero y efectivo instrumento que articule la acción del Estado para la prevención y la erradicación de todas las formas. ¿Puedo? 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 ¿Puedo para acá? El modelo vigente no nos sirve. No sirve para acabar con una problemática estructural que esté extendido en todos los ámbitos públicos y privados. En los pocos meses de operación del sistema y de su comité coordinador, su diseño muestra limitaciones profundas. Sin capacidad de operación ni recurso, acotado a las inerces administrativas. El órgano de gobierno es presidido por una ciudadana honorable, pero se encuentra dominado por las instituciones públicas que hay con su comité. Ni siquiera puede emitir un pronunciamiento contra el estromaje y el desvío de recursos financieros materiales humanos del gobierno para instrumentar vigilancia legal a periodistas y a defectores de derechos humanos. Las plantas políticas dominadas en el pobre. Las brechas que se destacan de este sistema son ejercicios lamentables que permiten más estimar la dificultad de la humanidad. Donde no... 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 ¡Gracias!